. 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 capaz que sí, capaz que no, capaz que en vez de jugármela yendo a la grilla me lo hubiese jugado en boxe, capaz que no, no lo sé. Sí sé que quizás el toque que recibí en la serie fue una señal de Dios, porque como que me terminó de dar el empujoncito para analizar cómo analizamos todo el pronóstico previo, vos viste todo, fuiste testigo de todo lo que fue esa previa, y tomar la decisión que tomamos. Tiene distinto este título, tu tercero, dentro del turismo carretera, pero siempre son distintos. Que este realmente era imposible, este sí que era utópico totalmente, porque todo el año remándola contra la corriente, contra la corriente, y encima el primer año que hacemos los motores en Arrecife, todo lo hacemos en casa, autocampeón, motor campeón, equipo campeón, todo hecho en mi pueblo en Arrecife, así que tiene todo lo que le puedas mirar tiene de especial, aparte tenía todo tragantado del Top Race y del Super, te soy sincero, es como que fue una descarga porque sentía que se me había tenido la posibilidad de triple corona por mala suerte, y que me habían ganado muy bien mis rivales, pero que no había podido pelearles mano a mano como me hubiese gustado, perdí muchos puntos en esos dos abandonos y tenía eso guardado acá, y encima llego acá, clasifico 12 lejos, llego a la serie, me choca en la primera largada, todo al revés va a ser, pero bueno, esa mala suerte volvió a favor, todo a favor, y me encontré con un campeonato totalmente inesperado, dejando todo, y una final muy dura, porque realmente fue muy difícil mantenerse en pista, no perder el eje, avanzar cuando hubo que avanzar, conservar cuando hubo que conservar, manejar un auto que era muy inestable, una condición atípica, fue duro, fue realmente difícil.